La seducción de Neptuno La seducción de Neptuno Mi libro, La seducción de Neptuno, en ella se narra la vida de un joven que desea hacer carrera en un submarino de combate, se expresa en un lenguaje fresco. Para todas las edades, como este joven realiza su sueño de su ingreso hasta el éxito final. Gratísimo, placer en nombre de Jurado Grupo Editorial estar en este recinto académico con excelentísimas personalidades. La seducción de Neptuno es una novela realmente encantadora, fácil de leer. Mi nombre es Doris López, soy la editora jefe de Jurado Grupo Editorial, con sede en Miami, Florida. Esta obra se encuentra a la venta en la librería más grande del mundo, que es Amazon. Por favor, adquiéralo, contacte nuestro grupo editorial, arroba Jurado Publishing. Un mundo de sueños, un mundo de palabras.